Estamos aquí ya en la delegación Cuauhtémoc, en la sede delegacional de Cuauhtémoc y vamos a empezar a descargar los bienes mostrencos de la caravana de autos que se fueron sumando a este proyecto Experiencia MH, aquí estamos delegación Cuauhtémoc y vamos a empezarle a dar a la descargada porque no estorbe el paso patronal Víctor no y así para la toma al final la foto no Así, aquí, aquí, de aquí para allá Estas hay que abrirlas Sí, hay que sacar uno por uno para que se puedan contar bien Así que la abrimos, ¿no? Aguantes con la varilla y ya no se sabe venir, ¿eh? Ahí está Ahora sí, vamos a bajar piedras primero Venlos poniendo separados porque tienen que venir ahorita a contar las cosas Los vamos poniendo como líneas ¿Aquí clasificado? Exacto, clasificado para que se les facilite a ellos Dejo mi gente aquí en Skype, ¿eh? ¿Ah, sí? La contabilización, ¿no? Vamos a ponerle una línea de cubetas O dos, sí, una o dos líneas, ¿no? Y adelante los botecitos y estas cosas, ¿no? Para que puedan contar bien las... ¿Líneas? Sí, dos líneas de cubetas Así, dos líneas acá Y luego ya los otros adelante y así Para que sea fácil la contabilización Vénganse una vez Andarle todas estas así Lito Yo creo que vamos a sacar primero esta Cuidado, no se vaya vendiendo más No, vamos a dejar sacar este tubo Cuidado con... Sin tapar la... Vénganse más acá, de la línea para acá ¿Cómo está, oficial? Yo soy el responsable de las órdenes Vamos a entregar esto al área... ...de vía pública Para que nos entreguen una boleta De lo que estamos entregándole, ¿no? Así es Ahorita que salga alguien de vía pública Para recibirnos Ya se pongan hasta atrás, ¿eh? Yo te floreo Sí Aguas, ¿eh? Vamos a poner las piedras Acá Los tubos Y aquí están los voluntarios ya Dándole a la... Bajada a los cachivaches Además, estamos por ahí, Gil Esto adelante yo creo Así que mira Arne Ausenrutenhack Arne Sidney Ausenrutenhack Completo Es para que me pregunto, ¿eh? Oiga, me chico Como ves, está todo Me va a dar que sacarlo para arriba, Victor Hasta acá Hasta acá Arrgh Sí, hay que ponerlos Aunque se vea a lo largo, ¿eh? Así es para que puedan contabilizarlo bien Uno por uno hay que irlo abriendo Así Sács vamos a sentar pues hay de todo como pueden ver cubetas conos cualquier cantidad de chivas voy a parar tantito la transmisión y ahorita que acabamos de descargar los vuelos a conectar para que no se aburran que no se aburran no se aburran no se aburran no se aburran Son PLU salimos tras quelques asasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasrasras Gracias.